Música Estabas en primavera y como gozando tu marca De pronto líneas tan roto y te quedaste callada De llorar tu corazón por ejemplo cantaba En vano salió un lucero, en vano el sol asomaba Mis manos y tu cintura son como un cuerpo sin alma En vano le diga adiós si me quedé en tus entrañas En el mundo que la he nacido, en el mundo que la he nacido En vano salió un lucero, en el mundo que la he nacido ¡Gracias!